Los cuencanos tuvieron la oportunidad de disfrutar del espíritu navideño gracias a las hermosas melodías que entonaron niños y jóvenes de varios colegios quienes además mostraron sus destrezas con varios instrumentos como guitarras, teclados, trompetas y rondadores. Veamos. Un canto por la paz y amor por la Navidad se denominó el tercer Festival Estudiantil de Coros de Escuelas y Colegios de Cuenca organizado por Almacenes Juan el Jury en el que participaron más de 400 jóvenes. Mi agradecimiento a las escuelas quienes han participado, agradezco también al personal quien organizó este evento, este festival y esperemos que continúe año por año y siempre estaremos Almacenes Juan el Jury siempre estará vinculado con el desarrollo de la cultura y las artes. La pared está fría, la cama está fría, la vida amarilla llora con el mundo. Durante cinco días los coros de las 18 escuelas entonaron hermosas canciones de Navidad y cinco fueron los finalistas, ocupando el primer lugar la Unidad Educativa Kennedy, el segundo puesto la Unidad Educativa Sagrados Corazones y el tercero la Unidad Educativa Particular La Providencia de Azogues. Yo creo que la Navidad tenemos que enfocarnos a lo que es lo tradicional y lo lindo que es el tema de los villancicos que nos une a todo el mundo y nos pone una festividad de compartir con todos, hemos disfrutado en el tercer festival cada día vienen más escuelas, el cual hemos tenido un lindo resultado, estamos muy muy contentos. El camino que lleva a ver, pasaste el valle que la nieve cubrió, los bastos fríos que esperan su vez, se traen regalos en su vida y en su mundo, vamos con dos, vamos con dos. Las tres primeras posiciones recibieron 1.700 y 400 dólares respectivamente, además el público pudo votar a través del fanpage de la empresa por su coro favorito, el ganador de esta categoría obtuvo 200 dólares.